Los inventores han hecho a nuestro mundo mejor, a ellos tenemos que agradecer lo que somos hoy. Con el labillo, la rueda, el telar, el reloj y su imaginación, la civilización comenzó. Los inventores supieron nuestro tiempo medir, largos caminos y nuevos horizontes abrir. Nos dieron luz, mil ideas, su tenacidad y su genialidad pudimos compalucir. Investigaron la tierra y el sistema solar, pronto inventaron un medio de transporte ideal. Y descubrieron un mundo infinitesimal a nuestro alrededor, que ya podemos ver latiendo otra vida. Hoy como ayer, con sus inventos sorprenderán, transformarán las utopías en realidad. Los inventores, los inventores. ¿Qué? ¿Ha perdido algo, maestro? Sí, un momento. ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¿Qué es eso? ¡Eureka mignomon! ¡Eureka mnomon! No tiene sentido. Sí que lo tiene. ¡Eureka significa lo encontré! ¡Glomon es un instrumento de investigación! Todo eso es griego. Exactamente. Ah, bueno. Es griego antiguo. No es un instrumento de investigación. Solo es un palo. Pues mira, los griegos midieron toda la tierra con este palo. ¿Midieron la tierra con ese palo tan pequeño? Así es. Con un palo así de pequeño, ¿tardarían mucho tiempo? No lo entendéis. Los griegos tenían mucha imaginación. Nuestra civilización se lo debe todo a ellos. Bueno, casi todo. La era griega fue un acontecimiento extraordinario en la historia universal. Imaginaos. La ciencia, el arte, la filosofía alcanzaron tan altura que pasarían dos mil años antes de que ocurriera algo nuevo. Pitágoras aplicó las matemáticas a todas las formas de conocimiento. Hipócrates inauguró la medicina. Y Sócrates, el filósofo. Conócete a ti mismo. Si no te conoces a ti mismo, no conocerás a los demás. Fidias dio vida a la piedra Atenea, a 20 metros de altura. Sófocles y Eurípides escribían obras inmortales. Para Protágoras, el hombre era ya la referencia de todas las demás cosas. Para Anaxágoras, la inteligencia es el principio que guía el mundo. Y Demócrito descubrió el átomo. Todo esto nos parece fantástico. ¿El átomo? ¿Hace dos mil cuatrocientos años? Eso no puede ser cierto. Bueno, bueno, ya veo que el átomo sorprende. Os diré, no sabemos mucho sobre Demócrito, aparte del hecho de que siempre se estaba riendo. No, metros. El mundo no está hecho de cuatro elementos. Son el fuego, el agua, el aire y la tierra. ¿Y si todos fueran formas diferentes del mismo elemento? Mira. Gracias al calor del sol, el agua se ha evaporado. ¿En qué se ha convertido? En aire. ¿Y el fuego? Esta rama proviene de la tierra. Y se convierte en fuego. No, metros, no hay cuatro elementos. Hay un elemento básico, el más pequeño que existe. Mira esto, mira. Ni siquiera este grano de arena es el elemento más pequeño de la tierra, porque puede dividirse. El elemento más pequeño es el átomo. Es tan pequeño que ni siquiera podemos verlo. En ese caso voy a romperlo en átomos. Siempre puedes intentarlo. Todavía podría ser más pequeño. ¿Más pequeño aún? No, metros. Quizá algún día los hombres sean capaces de ver los átomos. Nosotros solo podemos imaginarlos. Así que Demócrito imaginó el átomo dos mil cuatrocientos años antes de que nuestros científicos llegaran a verlo. ¿Y el Gnomon podía medir la tierra? El Gnomon. Con esto podemos hacer muchas cosas. Mirad. La sombra de Gnomon nos permite medir el tiempo. Si lo ponéis recto, indicará una línea vertical. Si lo tumbáis, una línea horizontal. En medio, un ángulo recto. El Gnomon indica el norte, el sur, el este y el oeste. La sombra del Gnomon nos permite calcular la altura de cualquier objeto. Esta pirámide mide doscientos cincuenta pies. Pero usted ha dicho que con este palo podíamos medir toda la tierra. Es imposible. La tierra es demasiado grande. Es una broma. Sí, es posible. Es sencillo. Solo había que calcularlo. Y Heratóstenes lo calculó. Herató... Heratóstenes. Uno de los doscientos cincuenta años antes de Cristo. Ocurrió el veintiuno de junio en Silene, Egipto. Hoy a mediodía, el sol pasará exactamente sobre nuestras cabezas. Brillará en el fondo del pozo. Por lo tanto, el Gnomon no tendrá ninguna sombra. El sol brillará verticalmente y yo mediré el tamaño de la tierra. ¿Cómo puedes hacer eso? Ya lo verás. Fíjate. La sombra del Gnomon se hace más pequeña. El sol está justo sobre nuestras cabezas. Mira. Ven. Oh. Ya está. Se acabó. ¿Y entonces? Espera y verás. Vayamos a Alejandría. Bienvenido, Heratóstenes. Gracias, gracias. He hecho lo que me dijiste. Aquí tienes. En el día previsto, a mediodía, la sombra del Gnomon alcanzó este punto exactamente. Como ves, en Silene no había ninguna sombra. Por lo tanto, el sol estaba en una posición vertical. Aquí, en Alejandría, el Gnomon proyectaba esta sombra. Conocemos la distancia entre Silene y Alejandría. Ampliando el círculo, podemos calcular la circunferencia de la Tierra. Por lo tanto, la circunferencia de la Tierra mide 252.000 estadios. ¿Estás seguro? Sí, completamente seguro. ¿Os dais cuenta, niños? Un conocimiento tal, semejante precisión, semejante intuición. 252.000 estadios. ¿Y qué es un estadio? Es la longitud de la pista de carreras de los Juegos Olímpicos. 252.000 estadios son aproximadamente 40.000 kilómetros. Solo se alejó 300 kilómetros de la verdad y con un Gnomon, un miserable bastón. Siracusa, en Sicilia, la cual los viegos han ocupado desde hace luchos. En el siglo III a.C., es ya una ciudad rica y poderosa, con medio millón de habitantes. Hijo mío. Arquímedes, al fin has vuelto, estaba preocupada. No había motivo, madre. Alejandría es una ciudad pacífica. Y yo estaba estudiando con Euclides, el matemático más grande del mundo. ¿Has aprovechado el tiempo? Eso creo. Euclides estaba contento conmigo y tengo una idea para cuadrar el círculo. ¿Cómo? ¿Cuadrar el círculo? La preocupación de todos los eruditos. Vamos, joven. Veremos, padre. Mientras tanto, te presentaré al rey Herón. Puede ayudarte mucho. Fidias, el astrónomo de palacio y su hijo Arquímedes solicitan ser admitidos a la presencia de su majestad el rey. Pueden pasar. Bueno, Fidias, tu hijo Arquímedes ha regresado de Alejandría. Sí, majestad, ha aprendido muchas cosas. Y era necesario que viajara tan lejos. ¿No hay aquí profesores lo bastante buenos? Desde luego que sí, majestad. Pero el más importante de todos, Euclides, enseña en Alejandría. Bien, Arquímedes, ahora puedes demostrarnos lo que sabes. Pues adelántate. Mi orfebre me ha hecho esta corona. Es de oro sólido, o eso dice él. Sospecho que me ha timado un poco. No podría haber mezclado el oro con otro metal menos noble y menos costoso. Ahora dinos tú, ¿podemos comprobarlo sin destruir la corona? Te escuchamos, Arquímedes. Es imposible, majestad. Habría que romper la corona. Y sería una lástima, es un objeto tan bello. No te he preguntado tu opinión, Nabotos. Me pregunto si no estarás confabulado con el orfebre. Bueno, Arquímedes, ¿vas a demostrarme lo que sabes? Lo intentaré, majestad. Necesito algo de tiempo. ¿Te basta con un día o necesitas dos? Un par de días serán suficientes. Estás en un lío, hijo mío. ¿Qué vas a hacer? Necesito calcular el volumen de la corona. Luego, pesándola, podré calcular si su peso corresponde al peso del oro, que es un metal muy pesado. ¿Calcular su volumen? Bromeas. Su forma es demasiado elaborada. Es imposible. Pensaremos en ello, padre. Vamos a los baños. Nos ayudará a relajarnos. ¿Qué piensas? Debería haber limpiado bien la bañera. ¡Eureka! ¡Ten cuidado! ¿Quién es ese? ¿Qué hace corriendo desnudo por la calle? Es Arquímedes, el hijo de Fidias. Está loco. ¿Y bien, Arquímedes, esta corona está hecha de oro puro? Naturalmente que sí. Fundí 60 piezas de oro para hacerla. Pedí que traigan 60 piezas de oro, majestad. ¡Cuidado! Mis atalgas, voy a resfriarme. Estoy pesando la corona, menos el peso de su volumen de agua que ha desplazado. Dadme unas piezas de oro. Uno, dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro. El peso de 54 piezas de oro es el mismo que el de la corona, pero el nivel del agua no ha vuelto a subir hasta el borde, lo que significa que las piezas de oro ocupan menos volumen que la corona. Por lo tanto, la corona no está hecha de oro puro. Contiene otro metal más ligero. ¿Eh? Majestad. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, majestad. ¡Arquímedes se equivoca! La corona está hecha de 60 piezas de oro puro. ¡Lo hemos pesado! Puede que el peso sea el mismo, pero la densidad es diferente, lo que demuestra que la corona contiene otro metal más ligero. Veamos. Tengo. Lo explicaré mejor. El peso es el mismo, pero el cojín es mucho más grande. Está hecho de una materia menos densa que el oro. Mi señor, lo juro, soy un hombre honrado, nunca me atrevería. Hay un modo de comprobarlo. ¿Cuál? Tráeme una maza. Ten cuidado, Arquímedes. Tienes que estar muy seguro. Si mi corona está hecha de oro puro y tú la destruyes... Si ese es el caso, haced que corten mi mano. Guardias, llevaos a este hombre en cuanto atina votos. Eres un villano o un estúpido. En cualquier caso, no te necesito. ¡Desaparece! Pero, mi señor, yo no sabía. ¡Desaparece de mi vista! Eres un experto en conocimientos, Arquímedes. Serás útil a nuestro pueblo. Es mucho trabajo. La ciencia debería hacerlo más fácil. ¿Tienes alguna idea, Arquímedes? Una idea muy sencilla. Un tornillo sin fin. La corriente del arroyo hace girar las paletas. El agua vuelve a subir así. ¿Y tu propulsor gira sin la ayuda de hombres ni animales? Sí, majestad. El cedro de Fenifel es muy pesado. Yo prefiero el junco de Antípolis. ¿Podríamos facilitar esta dolorosa tarea? Sí, majestad. Si este barco estuviera en tierra, yo podría moverlo solo con una mano. ¿Y este barco? ¿Estás exagerando un poco, Arquímedes? No, puedo hacer lo que he dicho. Él lo ha dicho, majestad. Ha dicho que podría mover este barco con una sola mano. Tendremos que ver esa maravilla. ¿Arquímedes sostienes lo que has dicho? Sí, con una mano. Mañana. Lo harás mañana. Veremos lo que haya que ver. De acuerdo, lo veremos. Por orden del rey, debemos arrastrar este barco hasta allí. ¡Deprisa, adelante! Ahora me voy a desternillar de risa y me reiré a gusto. No puedo mover este barco con una sola mano. Eso quiero verlo. Me voy a reir a gusto. Arquímedes nos ha hecho ya varias demostraciones del poder de sus conocimientos. Yo en tu lugar no me apresuraría a juzgar. Sí, majestad, pero con una mano. No puede hacerlo, no puede. Subid a bordo, todos a bordo. ¡Hurra! Esa hazaña hizo famoso Arquímedes. La gente comprendió que la ciencia no era un simple hobby abstracto y que podía aplicarse a la vida normal. Arquímedes dijo, dadme un punto de apoyo y con mi palanca moveré la tierra. Naturalmente la palanca debe ser lo bastante resistente. Os voy a hablar de otra de las proezas de Arquímedes. Menos espectacular que levantar el barco y descubrir el peso de oro en una corona. Sin embargo, es un logro extraordinario. Realmente extraordinario. Los científicos modernos siguen admirándolo por ello. La cuadratura del círculo. ¿Y la cuadra qué? La cuadratura. No es nada complicado. Es fácil calcular la superficie de un cuadrado, ¿verdad? Sí, es muy fácil. Claro que sí. Yo no sé. ¿Y qué más? Pero, ¿cómo calculáis la superficie de un círculo? Decidme, ¿cómo? Multiplicando su radio al cuadrado por pi. 3, 14, 16. Enhorabuena, pequeña. Parece fácil de decir, pero es mucho más difícil descubrirlo y luego demostrarlo. Y eso fue lo que hizo Arquímedes. Escuchad, la superficie del círculo está entre la superficie del cuadrado que lo rodea por fuera y el cuadrado que puede inscribirse en su interior. Una vez que demostró eso, encontró la fórmula que pi se acaba de citar y calculó la cifra mágica. 3, 14, 16. Y ahora volvamos a Arquímedes. Arquímedes, voy a morir precisamente ahora que nos amenaza Roma. Mi nieto Jerónimus es joven e inexperto. Tú eres sabio y erudito. Te pido que ayudes al joven rey que está a punto de sucederme. Haré lo que pueda, majestad. Hemos vencido en toda Sicilia. ¿Ahora qué, Marcelo? Nuestras legiones avanzarán sobre Siracusa. Esa rica ciudad será una hermosa presa. El rey ha sido asesinado. Marcelo avanza sobre Siracusa con su flota y sus máquinas de guerra. Tenemos que prepararnos para la lucha, Arquímedes. Yo no soy un guerrero, general. Eres un gran erudito. Has dibujado máquinas de guerra formidables. Ahora tienes que construirlas para nuestra defensa. Muy bien. Lo haremos. Reúne a todos nuestros hombres sanos. Necesito carpinteros, canteros, curtidores, cordeleros, herreros. Haz que 500 hombres practiquen con el arco. Lleva nuestros barcos a un lugar seguro. Refuerza las fortificaciones del puerto y bloquea su entrada. Las sogas no están lo bastante tirantes. Tienen que estar tirantes para propulsar el proyectil con fuerza. Más tirantes, más tirantes. ¿Por qué no lo hacen ellos? No, no, la suspensión no está bien colocada. Hay que lanzar el proyectil horizontalmente. Así. No, no, el gancho hay que cerrarlo en el lado corto de la palanca. Si no, no tendrá suficiente fuerza. Lo que tenéis que cerrar son barcos, no barriles de vino. Va, muchachos. Veamos si sabéis usarlo. Apuntad a esa pared vieja. Muy bien, no olvidéis que tenéis que veroslas con las enormes zambucas romanas. Reforzad aquí. En un estado bastante tirante. Yo que tanto amaba la felicidad del hombre, en el que al músculo de mi vida estoy preparando la nerda. No podrán enfrentarse a nuestro poder. Ahora, las catapultas grandes. ¡Misambuca! Ahora, los escorpiones para el fuego corto. ¡No, no! ¡Apastado! ¡Se va a caer! ¡Ahí la palanca. Aquí el espejo candente. ¡Tiro! ¡Adelante! ¿Es un asalto, sí o no? No lo sé, pero es horrible. ¡No lo sé, pero es horrible! ¡Más despacio! ¡El agua está ardiendo! ¡Sí lo está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! ¿Es que no veis que las ruedas están rotas? ¡Tenéis que reemplazarlas! ¡Oh, no! ¡Mierde por la inscripción de la torre! ¡Ya casi hemos llegado! ¡No han visto ni oído nada! Probablemente creen que no hemos visto ni oído nada. ¡Ordera que lancen los fuegos! Ahora las ballestras, los escorpiones. ¡No es necesario, comandante! ¡Los romanos se retiran! Y si Arquímedes es muy listo, pero nosotros los romanos somos invencibles. Lo dice en los libros de historia. Si queremos la ciudad, nadie podrá entrar ni salir. ¿Está claro? El sitio duró más de dos años. Preguntan por ti. ¿Quién es? Es de Siracusa. Su nombre es Nabotos. Que entre. Traigo noticias que te interesan. Procura que Arquímedes sobreviva. Lo quiero vivo. Es un gran hombre. Me será de utilidad. Lo cogeré. ¡Ey! Escucha. Yo no quiero que Arquímedes viva. Marcelo lo quiere vivo. Te daré tres más después. Y no se enterará nadie. De acuerdo. El número pi es imperfecto. ¿Tú eres Arquímedes? Sí, espera. Hay un pequeño problema que me gustaría resumir. Arquímedes vivió una larga vida y fue un gran inventor. Pero, como veréis, los griegos no han dicho aún su última palabra. Ellos realizarán muchos más inventos. Os hablaré de ellos. Ya, ya lo veréis. Los inventores han hecho a nuestro mundo cambiar. Hoy su mirada está puesta en el espacio estelar. Irán galaxias a las que también llegarán. Y así progresará en su sabiduría nuestra vieja tierra. Hoy, como ayer, nuestros inventos sorprenderán. Transformarán las utopías en realidad. Los inventores. Los inventores.